Padre Nuestro que estás en los cielos. Sí, aquí estoy. Por favor, no me interrumpas. Estoy rezando. Pero tú me llamaste. ¿Llamarte? No, yo no llamé a nadie. Estoy rezando. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ah, eres tú nuevamente. ¿Cómo? Me llamaste. Tú dijiste, Padre Nuestro que estás en los cielos. Estoy aquí. ¿En qué te puedo ayudar? Pero no quise decir eso. Simplemente estoy rezando. Todos los días rezo al Padre Nuestro. No me siento bien rezando así. Es como cumplir con un deber. Y no me siento bien hasta cumplirlo. Pero, ¿cómo puedes decir Padre Nuestro sin pensar que todos los que creen en mi Hijo Jesucristo son tus hermanos? ¿Cómo puedes decir que estás en los cielos si no sabes que el cielo es paz, que el cielo es amor a todos, que el cielo gobierna sobre la tierra? Bueno, este... Es que realmente no había pensado en eso. Yo simplemente rezo, no más. Te entiendo. Pero bueno, prosigue tu oración. Santificado sea tu nombre. Espera ahí. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, pues... Quiero decir lo que significa. Ay Dios, ¿cómo voy a saber lo que quiere decir? Esa es una parte de la oración, solo eso. Santificado significa apartado, separado, sin mancha, sin pecado, sagrado, santo. Ah, ahora entendí. La verdad es que nunca había reflexionado en el sentido de la palabra santificado. Pero bueno, sigo rezando. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué no? ¿Y qué haces tú para que eso suceda? ¿Cómo que qué hago? Nada. Es que eso es parte de la oración. Y hablando de este tema de tu voluntad, sería bueno que tuvieras el control de todo lo que acontece en el cielo y en la tierra. Yo tengo control sobre todo. Y a los humanos les he dado libre albedrío, que es la capacidad de decidir por sí mismos. Yo no he creado robots. He creado seres con voluntad propia. Seres que por su libre decisión me piden que se haga mi voluntad y no la de ellos. ¿Tengo yo control sobre ti? ¿Te has negado a ti misma? ¿Y me has pedido que se haga mi voluntad y no la tuya? Bueno, este... Pues yo voy a la iglesia. No fue eso lo que te pregunté. ¿Has reflexionado sobre el modo en que tratas a tus hermanos? ¿Sobre la forma en que gastas tu dinero? ¿Sobre el mucho tiempo que dedicas a la televisión o al ocio y que no compartes conmigo? Por favor, por favor, para de criticar. Te escuché pedirme que se hiciera mi voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Si eso ha de acontecer, ¿qué hacer con aquellos que rezan pidiéndome lo mismo y luego se quejan por todo? Por el frío, por el calor, por la lluvia, por la naturaleza. Es cierto. Tienes razón. Yo, por ejemplo, nunca acepto tu voluntad, pues estoy presta a reclamar por todo y a quejarme por todo. Si mandas lluvia, pido sol. Si mandas sol, me quejo del calor. Si mandas frío, continúo quejándome. Y si te pido buena salud, abuso de mi cuerpo. Y luego me sigo quejando por las consecuencias. Me parece excelente que reconozcas todos tus pecados. Así es como podemos empezar a trabajar juntos tú y yo. Me gusta esa actitud de humillación ante mí, pues es la única forma en que podrás ser exaltada. Teniéndome de tu lado, ya tienes asegurada la victoria. Eres más que vencedora. Y aunque pases por momentos críticos, recuérdalo. Tú eres más que vencedora. Gracias, Señor, por enseñarme todo esto. Pero oye, preciso terminar ahora. Este rezo se está demorando más de lo acostumbrado. Continúo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para ahí. ¿Me estás pidiendo pan material solamente? Recuerda que no solo de pan vivirá el hombre. Así como tu cuerpo, que es mortal, debe ser nutrido, cuanto más tu espíritu, que es inmortal. Cuando me pidas el pan material, recuerda a aquellos que no lo tienen. Y cuando me pidas el pan espiritual, recuerda que la mesa ya está servida. Se trata de la Biblia. En la Biblia podrás encontrar la mejor dieta para tu espíritu. Y ahora, quiero seguirte escuchando. Continúa. Muy bien. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y a tu hermano? ¿Ya lo perdonaste? Ay, Dios, ni me lo recuerdes. Ese sujeto me ha criticado demasiadas veces y sin fundamento. Además, se ha empeñado en decir mentiras sobre mí. La verdad, Señor, es que no consigo perdonarlo. Más bien, lo que deseo es vengarme, cobrarle las que me ha hecho una por una. Pero, ¿y tu oración? ¿Qué quieres decir cuando me pides que te perdone a ti de la misma manera en que tú has perdonado a tu ofensor? ¿Tú me llamaste y yo estoy aquí? Cuando alguien me busca, me halla. Yo deseo que después de esta oración quedes renovada espiritualmente. Si quieres buena salud física y espiritual, debes perdonar a los demás. Cuando perdonas, el beneficio te lo haces a ti misma. El perdón es una medicina para ti, no para el ofensor. ¿Por qué vas a cargar con una gran maleta de iras y rencores? Libérate del peso innecesario y saca el veneno de tu interior. Te puede matar. Y yo pensaba que me sentiría mejor si me vengaba. No es así. Te sentirías peor. Además del daño que te harías a ti misma y del daño que le harías a otros, piensa en la tristeza que me causarías. No te preocupes. Yo puedo cambiar todo para ti. Basta que tú lo quieras y me lo pidas con fe. Pero, ¿cómo lo harías? Esa es mi parte. Tú haz la tuya. Ahora, perdona a tu ofensor como yo te he perdonado a ti y así podrás ser sanada. Pero, Señor, debo ser honesta contigo y conmigo misma. Yo no puedo perdonarlo. Entonces, no podrás ser sanada. Estás en lo cierto. Pero es que yo solo quiero vengarme. Él tiene que pagar por lo que me ha hecho. Págalo tú. Yo no. ¿Yo por qué? El que debe pagar es él, no yo. ¿Sabes por qué cuando se perdona se olvida? No porque el perdón borre una falta, sino porque la paga. Cuando alguien tiene una deuda, debe pagarla. Esa es la ley. Y así trabaja la justicia. Pero cuando tú perdonas a alguien que te debe, no es que estés desconociendo la deuda. Es que tú la estás pagando por esa persona. Y cuando una deuda se paga, ya no existe más. Eso fue lo que yo hice por ti. Tú merecías un castigo por tus pecados. Debías morir por ellos. Y yo no podía pasar por alto ese castigo. Pues yo soy justo y debo aplicar la ley. Y la ley dice que el que peca debe morir. Fue entonces que mi hijo Jesucristo dijo, Padre, yo quiero llevar el castigo que ella se merece. La condena a muerte en una cruz, yo la quiero sufrir para que ella no la tenga que pagar. Yo pago por ella. Es por ello que al pagar la deuda por ti, tú ya no tienes deuda. Ya has sido perdonada. Dime ahora, ¿no quieres tú pagar por tu ofensor una deuda tan pequeña? ¿No quieres perdonarlo? Oh, Señor, yo no entendía nada de eso. Ni siquiera sabía el por qué Cristo tuvo que morir de una forma tan espantosa. Ahora comprendo que era yo quien debía morir así para pagar mi culpa por mis pecados. Realmente fui yo quien mató al Señor Jesucristo. Fue por mi culpa que Él padeció de manera tan cruel. Y lo hizo simplemente porque te ama. Tanto como el Espíritu Santo te ama y tanto como también yo te amo. Señor, de verdad que ya no siento ninguna ira ni ningún deseo de venganza. ¿Cómo no voy a perdonar a otros si tú me perdonaste a un precio tan supremo, tan alto? ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Bien, muy bien. A decir verdad, nunca me había sentido así. me siento liviana, libre, en paz. Dios, es muy bueno hablar contigo. Me alegra que ahora sí lo aprecies y que aprendas a diferenciar el rezar del orar. Rezar es hacer un monólogo, es repetir las palabras de otro, es recitar frases y más frases que ni salen de nuestro corazón ni logramos entender. Orar es dialogar, es hablar conmigo, cara a cara. Eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante. Ahora, quiero que termines lo que tenías en mente decir. Bueno, aunque parezca una recitación, lo diré. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Excelente. Voy a hacer justamente eso. Pero no te pongas en situaciones donde me tientes a mí, donde tú puedas ser tentada o donde haya un inminente peligro para ti. Esto que te digo lo hallarás en mi libro, en la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios y el que quiera estar firme mire que no caiga. ¿Y qué quieres decir con eso de que el que quiera estar firme mire que no caiga? Que dejes de andar en compañía de personas que te llevan a participar de cosas inoficiosas, sucias, de cosas secretas y nada santas. Abandona todo aquello que no sea para tu provecho y ocúpate en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si en algo hay virtud alguna, si algo hay digno de alabanza, en esto ocúpate. No te entiendo. Claro que entiendes y sabes bien que vas por el camino equivocado. No deseo que sufras innecesariamente y luego corras en busca de mi socorro. Tengo mucha vergüenza, Señor. Perdóname. Claro que te perdono porque sé que eres sincera y estás arrepentida. Jamás desprecio un corazón contrito y humillado. Y cuando me vuelvas a llamar, acuérdate de hacer tu oración con el corazón y con la mente y guiada por el Espíritu Santo. Que de hoy en adelante tus oraciones sean oraciones, no rezos. Y ten presente que la oración es un diálogo, no un monólogo. Por eso debes saber hablar y saber escuchar. Siempre que quieras hablar conmigo, ven, te estaré esperando, pues me gusta conversar contigo, no escucharte recitando, sino tener intimidad contigo. No te olvides de que soy un padre amoroso. Y ya puedes terminar. ¿Terminar? Ah, sí. Amén. ¿Sabes qué quiere decir amén? La verdad es que no tengo ni idea. Lo único que sé es que así termina mi oración. Debes decir amén solo cuando aceptas todo lo que quiero, cuando concuerdas con mi voluntad. Porque amén quiere decir así sea. estoy de acuerdo con lo dicho. Hágase conforme a lo expresado. Señor, gracias por todo lo que me has enseñado sobre la oración. Y gracias por amarme y estar dispuesto para mí las 24 horas del día todos los días. Yo amo a todos mis hijos y también a aquellos que llevan una vida ruin y de pecado. Por eso necesito que tú les hables de mi amor por ellos, pues nadie necesita tanto de un médico como aquel que está enfermo y sin esperanza. Mi voluntad es que todos puedan experimentar mi amor y mi propósito para sus vidas. Pero necesito de personas como tú que lleven esas buenas noticias a todos los hombres. Por eso lo que hoy te he enseñado ve y enséñalo a otros. De gracia recibisteis de gracia da. Gracias Señor. Estoy muy feliz de saber que eres mi amigo y voy a compartir conmigo.